¡Si se mueren, si se mueren, si se mueren! ¡No me cambian calidad! ¡Pública y legalidad! ¡Ya quieren primaridad! ¡Ya quieren primaridad! ¡No les vamos a dejar! ¡Yo tenía una sanidad! ¡Pública y legalidad! ¡Ya quieren privatizar! ¡Ya quieren primaridad! ¡No les vamos a dejar! ¡No les vamos a dejar! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡No les vamos a dejar! 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 ¡Ya quieren primaridad! ¡No les vamos a dejar! ¡Arriba! 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 ¡Arriba a todos a luchar! ¡La salud es un derecho! ¡La salud es un derecho! ¡Va a tratar de luchar! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a todos a luchar! ¡Arriba! 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 ¡Madrid, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Madrid, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Madrid, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Publica, sanidad! ¡Publica, sanidad! ¡Publica, sanidad! ¡Publica, sanidad! ¡Publica, sanidad! ¡Publica, sanidad! ¡Pubicad! ¡Sanidad! ¡Pubicad! 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 ¡